El desarrollo integral para la familia municipal de San Vicente Chicoloapan, en coordinación con el área de procuración de fondos, tiene como meta para esta temporada invernal entregar 600 cobijas a las colonias más marginadas, entre ellas Hornos, San Sebastián, Presidentes y Barrio Tlatel. Además, durante todo el año se dedican a la recolección de ropa, zapatos, cobijas y medicamentos que dona la ciudadanía, mismos que se reparten entre la población más vulnerable. Por su parte, el gobierno municipal dona cobertores en la temporada más fría del año. A pesar de que el municipio no cuenta con un albergue, en caso de ser detectada alguna persona que solicite un hogar temporal, el DIB se hace cargo. Desafortunadamente en Chicoloapan no contamos con un albergue, en el cual, de cierta manera, patrocinado, sea financiado por el gobierno, debido a los pocos ingresos que se tienen. Esto, pues bueno, cuando son situaciones ya muy delicadas, pues bueno, se hace el esfuerzo en el área de presidencia, en el área de dirección, para que se puedan canalizar a las personas a un albergue, pero obviamente con un costo, con el cual lo asume el DIB. El coordinador de trabajo social comentó que esta labor se realiza con el objetivo principal de que nadie pase frío en esta época invernal y que estos apoyos van a ser entregados en las colonias más necesitadas y de esa manera evitar enfermedades respiratorias. Además, invitó a la población a realizar donaciones de este tipo para que el área de procuración de fondos pueda durante el mes de diciembre hacer entrega de los paquetes. Pasamos la invitación a la población abierta, que nos puedan apoyar, que abran un poquito su corazón y nos puedan aportar ropa que esté en buen estado, zapatos y, pues bueno, al mismo tiempo también algunas cobijas. Todo lo que a lo mejor ya no pueden necesitar en casa, pues nosotros lo podemos de cierta manera reciclarlo, por así llamarlo, y que, pues bueno, puedan serle de utilidad a los abuelitos, a los niños, a todas aquellas personas que se encuentran en situación de abandono. A los vecinos de Chicoloa, para que desensumarse a este proyecto al turista, podrán hacer sus donaciones en especie de lunes a viernes en el DIB central ubicado en calle Mina número 5, Cabecera Municipal, con un horario de 9 a 18 horas o los sábados de 9 a 3 de la tarde. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.